Música Vamos a empezar a hacer la ferrata del Cali Es bastante inicia, nos hemos encontrado un grupo que vamos a intentar subir con ellos para ayudarles sin problemas que vamos a entrar en la ferrata y haciendo el caso no corres como una hermana con la libertad de portugas llegamos y lo más importante que es volviendo el grupito para arriba y mi mujer aquí Hola llegamos aquí este también está bien, ¿no? Te estoy grabando Luego me da la dirección correcta y te mando cuando haga algo Yo los vuelvo en Youtube Yo os pasaré la cuenta de Youtube Y así cuando lo tengáis colgado Lo descargáis Yendo la ferrata al Cáliz Ahora vamos a hacer una rampa El grupo va adelante Bastante, casi todo Si te caes ya tengo la prueba Para la penetración Pero si, lo estoy grabando La señora Aida Y aquí la señora Yolanda También Y ahora otra pequeñito Muy al menos Yolanda ya va para arriba Tira Si, tira, tira, tira Tira, tira Claro, había hecho una pequeña ventica, pero muy sencilla. Hablabas allí, que tuviste, que dijiste, me cago en todo, digo, uy, esta, esta no se yo, hemos llegado a la cuelecita, eh, que es una bruta, y continuamos. Pues mira, yo, yo, si no te importa, nena, voy a tomar un trago, que tengo la boca más seca. Ahí vas, ¿te llevas bien, nena? Bien, bien. Bien, bien lateral. Hola. 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 Ahora una vertical aquí, el grupo ya está arriba, dos, la niña y el padre arriba, y ahora va a empezar Toni con su sobrino, que lo ha bautizado. Ahora. Y luego el puente Tito, y teórica, como se llama, te dijo. Mira Miquel cómo va, mira, ya va por la mitad, muy bien. Y el titoni, con su sobrino. Y el titoni, con su sobrino. ¿Qué pasa? Ahí no hay sitio, ¿verdad? No hay sitio. Toni, no hay sitio ahí, ¿verdad? ¡Que no hay sitio! ¡Yolanda, lo has hecho! ¡Has visto! ¡Lo has hecho! ¡Mira, ánimo, que ya está! ya estamos superando el último tramo después del puente bueno, fin de la ferrata aquí está todo el grupo y el maestro además de verdad era la primera a ver, mira la guía ¡Gracias! ¡Gracias!